Del 25 al 27 de junio se desarrolló en la Unidad Deportiva Rocky Valdés de Cartagena un torneo preparatorio de fútbol de salón con miras a los próximos eventos nacionales federados y a los próximos Juegos Deportivos Nacionales. En el certamen, además de la participación de la delegación del Departamento del Cesar en rama femenina y masculina, contó con equipos de Pereira, Popayán y del Departamento de Bolívar. Con triunfo 5-3 por parte de la selección masculina C-21 del Cesar ante Villanueva Fútbol Salón Club con salonistas Heiner San Martín y Héctor Ávila, ambos con dos goles y un tanto de Luis Peña terminaron su participación en el cuadrangular amistoso, logrando de esta manera su segunda victoria en el certamen. Antes había derrotado por un marcador 1-0 a la selección Bolívar C-20 y perdido 0-3 ante la delegación Bolívar C-21. En Cartagena, además de los varones, compitió la selección femenina Cesar categoría mayores, representativo que tuvo una buena actuación, enfrentando a rivales que jugarán la Liga Profesional Colombiana en esta disciplina. Las cesarenses que estuvieron a las puertas del partido decisivo, cayeron en la semifinal por vía de los penales, luego de empatar sin goles ante Patojas de Popayán. En el camino a las semifinales, perdieron ante el seleccionado de Bolívar 0-1 y empataron frente a Pereira Fútbol Salón Club 0-0 y vencieron a su similar de Patojas de Popayán 2-1. Un balance bastante positivo, partiendo de que estos muchachos, es un proceso nuevo que iniciamos con ellos, quizás el primer partido les costó bastante. Muchos de estos muchachos, diría yo que el 98% no había tenido una salida a un torneo como este, a un cuadrangular como este, hoy tienen esa posibilidad y lo que suman son los minutos que ellos vayan a tener en cancha y pienso que nos vamos satisfechos con el trabajo hecho por estos muchachos. Las muchachas hicieron un excelente trabajo, donde tuvimos cualquier cantidad de opciones, bueno, no fueron concretadas. Pienso que ya los penales es un tema de suerte, pero este es el deporte y bueno, se va ganador aquel que tiene la oportunidad de ganar. Bueno, seguimos en nuestra rutina de seguir preparando este equipo, es un equipo que está consolidado, gracias al trabajo que viene haciendo el profesor Eber Quirós. Vamos ahora a seguirnos preparando para lo que será el Campeonato Nacional Federado de esta categoría abierta, que será en el mes de agosto en el municipio de Zipaquirá. Agradecerle a la Secretaría Departamental de Deportes, en cabeza de su secretario Régulo Pineda, quien ha estado al frente de todo este proceso, sabe de cada una de las cosas que viene realizando la Liga de Fútbol de Salón del Departamento del Cesar. Y bueno, hoy estamos haciendo una preparación para estos chicos y chicas que nos estarán representando en los próximos clasificatorios en el año siguiente. Entonces, va a ser una excelente participación. En mi casa tengo lugares que me motivan a soñar. El acordeón en la entrada me recuerda el poder de la unión entre los que compartimos un propósito. En mi casa encontré un lugar para aprender y tener las bases que me llevaron a crear mi proyecto Lab Social, en el que puedo transmitir mis sueños de paz a los jóvenes de la región. Cada rincón de mi Bayou Park me llené de motivos para atreverme a transformar mi vida y la de mi gente.